Hoy en día tenemos que tener conciencia y conocimiento de que el mundo se está haciendo cada vez más ciberdependiente. Las personas tienen equipos móviles. Equipos móviles como smartphones. Es un medio por el cual pueden atacar. Tenemos que tener mucho cuidado con bloquear nuestros equipos una vez que los dejamos de lado. Mantener siempre cuidado bajo custodia. Otro medio son las transacciones que se realizan en los supermercados. Es muy importante que las personas que están alrededor o incluso las personas del mismo supermercado vean sus claves al realizar las transacciones. Porque se han visto y es conocido, sobre todo en el mercado americano, las falsificaciones que han habido con este tipo de negocios. Por último, y algo muy importante también, es tener mucho cuidado con lo que son las aplicaciones web. Las aplicaciones web hoy en día, existe lo que se llama en el mundo cibernético los ataques phishing. Que lo que hacen es básicamente suplantar la página web de las entidades que prestan este tipo de servicio. Sobre todo entidades bancarias. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos efectivamente cuáles son las páginas web de nuestros bancos. Si es que ese banco tiene políticas de enviar correos a sus clientes pidiéndoles información, por lo general no lo tienen. Y es muy raro que eso ocurra. Entonces, si nosotros recibimos ese tipo de comunicaciones, ese tipo de correos, no deberíamos seguir procesándolo. Y también deberíamos comunicarlo inmediatamente a la entidad para que se pueda tomar acción al respecto. Y bueno, básicamente son medidas que podríamos recomendar para que puedan afrontar este tipo de situaciones.